¿Qué tal amigos? Bienvenidos, os habla Dani de tuandroid.es Vamos a ver en este vídeo cómo hacer un hard reset, llevar a modo fábrica el Meizu M2 Note Bueno, si tenemos problemas con el Meizu M2 Note, tenemos problemas de que se queda colgado cada instante Tenemos un error, una pantalla constante de error o se queda colgado con la cámara ¿Qué digo? Con reproducción de música, en fin, no responde correctamente al uso normal Pues podemos formatearlo o llevarlo a modo fábrica, hacerle hard reset de dos formas diferentes La forma desde menú, vamos a ajustes y en ajustes buscamos información del teléfono En información del teléfono nos vamos a almacenamiento y en almacenamiento tenemos aquí varios menús Entre ellos, restablecer datos de fábrica Pues nada, pulsamos reinicio predeterminado, donde ya nos avisa de que se va a borrar todos los datos de usuario Incluyendo contactos, todo Y también podemos hacer al mismo tiempo borrar tarjeta SD La podemos seleccionar también si queremos borrar todo lo que hay en la tarjeta y dejarlo todo limpio Y pulsando iniciar limpieza, empezará el hard reset o lo que es restablecimiento a modo fábrica La segunda forma de llevarlo a modo fábrica, resetearlo o hacerle hard reset, es apagándolo Lo apagamos Y una vez apagado el teléfono totalmente, nos vamos al lateral, que tenemos el botón de encendido y apagado Y el de subir y bajar volumen Pues vamos a pulsar al mismo tiempo el de encendido y el de subir volumen al mismo tiempo hasta que vibre ¿Ok? Estoy pulsándolo Ya vibrado Y aparece aquí Meizu Aparece el logo de la marca Y aquí está ya, digamos, el menú recovery del Flyme De la capa de usuario que tiene Meizu instalada en este móvil Bueno, pues aquí tenemos System Upgrade Que sería para actualizar si nos hemos descargado alguna actualización Y tenemos aquí Clear Data Pues si pulsamos en Clear Data Además aquí ya nos lo muestra, nos lo dice claramente El sistema se va a limpiar totalmente, se va a borrar todo Así que hagamos un backup de nuestros datos Primero, si por lo que sea no podemos acceder al teléfono porque se bloquea nada más que encenderlo y demás Pues tendremos que resetearlo y de esta forma Y bueno, pulsando en Start Ya veis aquí Cleaning Y ahora mismo ya se está haciendo el reseteo, restablecimiento a modo fábrica O Hard Reset del Meizu M2 Note Y bueno amigos, ya tenemos el Meizu M2 Note Tal como vino de fábrica cuando lo sacamos de la caja por primera vez Para hacer la primera configuración y demás Así que hasta aquí hemos llegado Si os ha sido útil, esperad vuestro Like Con el que podremos seguir haciendo comunidad Y nada amigos, hasta la próxima, chao Chau Chau